Música José Miguel Ago yo Música 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 ¡Vamos! A la barra marica yo no vuelvo más A la barra marica yo no vuelvo más Ay que me robó los cuantos y hasta condenar 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 ¿Qué es usted del cumpleañero, su nieto? ¿Cómo? ¿Su nieto qué usted opina? Ah esos muchachos están en la usa ¿Verdad que sí? Ah lo dijo don Pancho Macana Es la motivación para que sea músico hoy Y la perfección la lleva el maestro Lujo Aderio ¿A Doni? Sí señor Sí, sí, sí Ellos salieron de la primera clase Vamos a decir Entró a primer A primer nivel A la primaria Ajá Y ya Lupe le dio a la educación superior Ajá Perfecto Ya son bachilleres Sí señor Ajá bueno Ya son universitarios Con este tema despedimos al maestro Pancho Macana Y viene el joven Willy García Willy García Después del maestro Pancho Macana A Castillo Willy Castillo Después del maestro Pancho Macana Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos El amor de Juanita La mujer que yo quería Y cuando la vea para mí Me enamoró la mujer Me enamoró de Juanita La mujer de mis sueños No me la quisieron dar Porque soy muy parronero ¡Bero! 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 ¡Ay, yo regula! Música 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 ¡El aplauso para el comandante Macana! ¡El aplauso para el comandante Macana! ¡El aplauso para el comandante Macana! En la espectacular carretera San José de las Matas, kilómetro 9 y medio, local 8, frente al Centro de Belleza Amada, a solo 20 minutos del aeropuerto del Cibao. Grupo H frente a Car. Busca nuestra ubicación en Google Mac o en nuestro WhatsApp, 829-856-4616.